Yo soy una persona que ayudé y aporté, sin recibir nada a cambio, a que el PRM hoy sea gobierno, pero me mantengo en el tocado viendo el juego de pelota a ver cómo se da el juego, a más o a menos. ¿Y Andrés Cueto? ¿Y Andrés Cueto se sanó del COVID? Le pedimos a Dios Todopoderoso que recupere a ese gran amigo, Andrés Cueto Rosario, al Ministro General del Norte y que lo devuelva a la normalidad a su vida normal y que pueda seguir trabajando por el bien social de esta ciudad, de la 14 provincia, que la luz está 24-7, señores. Y Andrés Burgos, y Andrés Burgos. Andrés Burgos, un gran amigo, un excelente ser humano, lo quiero, lo respeto, lo aprecio mucho, un gran director, el mejor director que haga en Corazán, le deseo feliz Navidad, próspero y un nuevo que diga una de vida, salud, y que siga trabajando como lo está haciendo el mejor director de Corazán. ¿Y Rosa Santos? Rosa Santos, una tremenda gobernadora, un ser humano magnífico que siempre está ayudando a las comunidades con la mano del presidente y los más necesitados, y esperemos que de gobernadora, si se lo permite, Eduardo Estrella, que sea la senadora de Puerto Santiago. ¿Y Federico Reynoso y Nelson Abreu? Ah, Nelson Abreu, mi gran amigo, tiene como tal programa de radio y televisión, posiblemente sea nombrado como el representante del Poder Ejecutivo aquí en Santiago, aparte de la gobernación, muy buen amigo, muy buen ser humano, y se está dedicando a 30 programas de radio y televisión de noticias. Ay, 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 ay. No, Federico tiene un aceite, que hay que dejarlo, que se fría ese huevo, que el día no lo comemos con plátano. Gracias Euclides. Bueno, Euclides como género. Gracias a ustedes.